Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. 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 No sé quiera como lo que quise, no te lo puedo sacar la vida que me abriste, no te lo puedo hacer, no te lo puedo hacer, no te lo puedo hacer, no te lo puedo hacer. Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.